Música De regreso en Cátedra Médica, hoy nos acompaña el Dr. César López. Si usted acaba de sintonizar, el tema del día de hoy es prolapso de órganos pélvicos. Y hemos tenido una conversación muy interesante hasta este momento, con más información todavía que suministrarle a la gente que nos escucha en el programa del día de hoy. Recordarles que si ustedes tienen preguntas, pueden comunicarse con nosotros. A través de las líneas 8096-829850 y nuestra línea internacional 833-380-0062. Doctor, ¿cómo puede una mujer que quizás escucha el programa del día de hoy y está preocupada, verificar cómo está su piso pélvico? Si está un poco débil, si no lo está. ¿Hay alguna manera de, con una exploración en consulta, confirmar esa información? Claro, yo pensé que tú me iba a preguntar cómo ella sabe y se diagnostica. No, no es imposible, es de la mano de un profesional como usted. De un profesional ginecológico adecuadamente capacitado, como la mayoría de nuestros colegas. Sí, pues ella puede saber si eso que a ella le preocupa es real o es simplemente preocupación. Porque déjame decirte, de aquí saldrán hoy cantidades de mujeres que nos escuchan preocupadas. Preocupada, porque ay, yo tengo eso. Usted quizás no tiene nada. Lo primero es, hay cosas muy lógicas que usted tiene, porque lo expliqué ahorita. Si usted se ve en un espejo, ponga un espejo frente a sus genitales. Acuéntese en su cama, abra. Usted tose, puja. Se prolaxa algo, sale algo, usted va al médico. Si no sale nada, quédese tranquila. Siga viviendo feliz. Pero el médico sí es capaz de ayudarle en si la vejiga está bien en su sitio. Si está ya descendiendo un poquito el cuello o el útero a su vagina. O si es el recto, el que ya se está prolaxando un poquito. Si usted tiene alguno de los síntomas que dije ahorita, que es que escurre orina cuando se tose o se ríe, sale orina. Si tiene urgencia de que tiene que ir huyendo para el baño, porque si no se le sale. Es otra cosa importante también. Si usted durante la relación le duele desde que usted tiene la penetración, puede ser también la dispareunia, como se llama el dolor de la relación, un síntoma de un prolapso. O puede ser que usted escape aire por el ano muy fácilmente. Usted está riéndose, tosiendo, lo que fuera, y se le escapa fuera del control. También es otro síntoma. Entonces, tiene algo de eso, vaya al ginecólogo. No tiene, empiece a entrenarse, contrayendo su musculatura pélvica de manera rutinaria para hacer los ejercicios que decía, ejercicio de Kegel. Y usted lo va haciendo y puede entrenar su piso pélvico muy fácil. Las mujeres que han sido sometidas a una histerectomía, ¿tienen riesgo de tener un prolapso de los demás órganos que quedan allí en la pélvica? Lamentablemente, la respuesta es sí. Todo depende de la técnica que se utilizó y dónde se tomó como puntos de anclaje o de fijación la vagina. Si no se fija la vagina adecuadamente a los ligamentos redondo o uterosacro o McEnroe, que son los nombres de esos ligamentos pélvicos, que el médico sabe lo que estoy hablando, el paciente no, pero bueno. Bueno, respondiendo a la pregunta, hay que fijar la vagina, la cúpula de vagina, hay que fijarla adecuadamente porque ya el útero no va a estar en su sitio. Entonces, tengo que fijarlo para que la cúpula vaginal me quede fuerte y me pueda permitir una relación sexual y que la mujer pueda hacer todo normalmente después de eso sin ninguna complicación. Entonces, doctor, llega una paciente con esas manifestaciones, dice que siente que se le está saliendo algo. ¿Cuál es el procedimiento que sigue el doctor César López cuando recibe un caso como estos? Para poder identificar cuál es el órgano pélvico que está prolapsando, qué tipo de estudios hay que realizar, o si con una simple evaluación en consulta ya se puede determinar y diagnosticar exactamente el tipo de prolapso. Todo va a depender de la magnitud del daño o lesión con la que llegue la paciente. Muchas veces simplemente de verlo, tú ves que es un prolapso. Lo que hay que definir qué es lo que prolapsa, porque hay anatomías que fueron ya perdidas completamente. Y si la señora está en sobrepeso, más se pierde la anatomía. Entonces, lo primero es identificar dónde está el defecto. ¿Es compartimiento anterior, es compartimiento medio, o es posterior, o es todo? Primero, primer diagnóstico. Si el problema es compartimiento anterior y todo lo demás está normal, es simplemente un levantamiento del compartimiento anterior. ¿Ok? Entonces, voy a hacer una cirugía correctiva de la parte anterior. Una cosa importante. Si ese defecto anterior es muy grande, vamos a tener la necesidad de poner mallas, porque es una hernia lo que está ahí. Y en las grandes hernias hay que colocar mallas. Entonces, hay que evaluar muy bien cuál es la magnitud del defecto. Un defecto menor, tú lo resuelves con el mismo tejido de la paciente. Pero un defecto mayor del piso anterior puede necesitar una malla para anclar los músculos de la estructura del piso pélvico, diafragma pélvico y el diafragma urogenital, como se llaman, se sostienen entre sí como una maca. Y esa maca aguanta el útero, la vejiga, abajo el recto y el ano. Entonces, cuando esa maca se daña, tú tienes que reparar la maca. Y a veces con el tejido propio de la mujer no te alcanza para reparar y tienes que usar malla. Entonces, ¿cuál es el problema de las cirugías de este tipo? Que resuelven el 95, 90, 95% de las situaciones. Hay un grupo de pacientes, que vuelvo a insistir, van a remitir, porque el problema es el tipo de colágeno que tiene su estructura y la actividad física propia de su trabajo. Una mujer que trabaja en zona franca, que es que tiene que estar cargando, levantando, colgado pesado, esa va a necesitar un tiempo de recuperación mayor, no los 30 días que le dan legalmente. Ella va a necesitar tres meses para poder volver esos tejidos a estar normalmente. Las empresas no entienden eso. Nada de eso. Entonces, yo le digo al empresario y le pongo el certificado. Licencia laboral por 30 días. Necesitaría 60 días más para volver a sus condiciones habituales. La mujer vuelve para atrás y me dice, doctor, yo estoy haciendo lo mismo. Esta cirugía se dañó. ¿Por qué ninguna empresa puede sacar un empleado por 90 días? Pero la puede cambiar de puesto. Eso. Ah, pero tú deberías ser empresario para que me atienda. Y me entiendan cuando yo mando esos certificados. Claro, porque está en riesgo esa paciencia. Entonces, las patologías del problema del piso medio, cuando ya hay prolaxo y es el útero el que se prolaxa, manda histerectomía y la mejor vía es la misma vía vaginal. Si se te está prolaxando por vagina, por la misma vagina lo saca. Y le haces el anclaje a la cúpula arriba para que no te prolaxe. Si el problema es recto, ojo, muchas veces necesitamos el proctólogo. Hay cirujanos uroginecológicos. Pero yo le digo, lo uroginecológico es piso anterior, piso medio. El piso posterior es nuestro, pero colegas ginecólogos, no se nos tranque el pecho el día que usted tiene un prolaxo anal y usted necesita que el proctólogo entre con usted. A usted lo que le interesa es que el paciente salga bien de ahí. Independientemente de que el honorario ahora lo vamos a dividir, sí lo vamos a dividir, pero el paciente va a quedar bien. Me encanta el doctor César López. Vamos a darle chance a la gente. Buenos días, cátedra médica. Buena, excelente programa. Mi pregunta es de Soles, que yo me operé de eso hace como 17 años, pero volví a lo mismo. Cuando me río, se me sale la orina. Si tengo gripe y toso, se me sale. No me da tiempo ir al baño. Escucha a través de la radio. Gracias por su llamada, doctor. Mi amor, como tú, hay un 40% de mujeres que hacen residiva en algún momento de la evolución. Y lamentablemente, ahí hay que ver si es el defecto o si simplemente necesitas cambiar el colágeno de tu vagina. ¿Cómo cambiamos colágeno de la vagina? Pregúntame. No, ese me va a pegar. Sí, porque... Ah, entonces, ahí viene... Ahí viene las nuevas tecnologías que tenemos, gracias a Dios. Sí, baja un poquito, sí, ya. Y se puede entonces ahora venir a la alternativa de utilización de láser CO2 en el tratamiento del láser fraccionado para rehabilitar esa vagina y esa vejiga y esa cúpula con piso pélvico completo que por el paso del tiempo se va a debilitar y que empieza a dar manifestaciones. Bien, con el láser fraccionado se resuelve de un 70% a un 80% de las casuísticas de estas mujeres. No te hablo de lo que dice mucha literatura, que el 90 al 100%, porque yo soy médico que me gusta ejercer con los pies sobre la tierra. Yo a nadie le vendo fantasía. 80% de esas mujeres resuelven su problema, pero necesitan repetir láser fraccionado una vez por año después de las tres secciones reglamentarias que se hacen inicialmente. ¿Quién realiza ese tipo de tratamiento, doctor? Y hago la pregunta porque sabemos que hay mucho intrusismo, sobre todo con el tema de la utilización del famoso láser, doctor. Entonces, quizás va una paciente en busca de esa atención que es urgente en salud y lo atiende una persona que no está capacitada para trabajar con ese tipo de láser y tratamientos. Es un tema que a mí me da y me da duro, porque uno de los médicos que más trabajó el tema de intrusismo cuando fui presidente de la sociedad hace ya dos años, fui yo, sin embargo, esa gente que nos criticaban intrusismo porque hacíamos el Tommy Top, que hacíamos cirugías plásticas y hacíamos corrección, hoy están haciendo intrusismo, haciendo láser en vagina. Entonces, este es un mundo lleno de marañas donde todo el mundo quiere meter dinero en su bolsillo. Nos metemos ahora en el anti-age y con el anti-age estamos haciendo todo tipo de medicina y vendiendo todo tipo de cosas. El anti-age es un gran mercantilismo que se ha manejado, mucha gente haciendo dinero, pero la fracción de láser, el láser fraccionado para temas pélvicos debe hacerlo un ginecólogo. Entonces, a esta oyente que nos acabó de llamar, 17 años después tiene residuos. Entonces, la recomendación es que vaya de nuevo a su médico para que entonces le oriente sobre qué hacer con esta situación porque vivir así no es calidad de vida. Mira, lamentablemente hay que evaluar cada caso en particular, cada caso es independiente. Yo no sé qué actividad física ella tiene, cuál es su hábito de higiene, de salud. No higiene íntima, no estoy hablando de eso. Higiene de salud. ¿Qué usted hace para preservar su estructura corporal, sus ejercicios? ¿Qué tanto peso tiene? ¿Es ahora mayor el peso que el que tuvo cuando se hizo la cirugía hace 17 años? Lo más probable sí. Entonces, hay que ver qué está pasando en ella para saber qué se le va a recomendar. ¿Es un prolapso de vejiga que repite nuevamente o es simplemente la calidad de su colágeno que está afectada? Si el problema es calidad de colágeno, la hace fraccionado. Si el problema es que repitió el citocele y le es incómodo, entrenarla. Primero, primero yo pongo tratamiento con colágeno, esteroides o estrógenos vaginales, porque ya 17 años después, estamos hablando de una señora que debe tener más de 50 años, que va a necesitar estradiol mínimo en vagina para repoblar esa característica de ese tejido vaginal que ella tiene y verla. Si el problema es un citocele, no la llevo a cirugía hasta que no tenga los criterios adecuados con un estriol en condiciones normales y una vagina adecuadamente humectada, no una vagina reseca y atrófica, porque la cirugía va a fracasar. Entonces, lleva una preparación antes de la cirugía o antes del láser, dependiendo de lo que necesite. Pero siempre hay que prepararlo previamente. Entonces, volviendo al tema del colágeno, se promueve mucho el uso del colágeno, no sé qué, no sé qué, la sopa de patica de pollo, el bondón. Ese es mejor colágeno que mucho polvito tirubido. Ah, sí, doctor. Bueno. Lo que pasa es que la sopa del hueso o de pollo es una sopa que hierve por más de 12 a 14 horas en condiciones normales, hirviendo ahí, porque es el extracto lo que tú te vas a tomar. Ah. Sí, sí. Es colágeno de verdad. No es la sopita que usted hace ahí en la patica. No, no, no. Eso no es eso. Y se come la patica y los huesitos de la patica. La patica tiene ese cartílago y esa cosita como que tú te comes, que es durito. Ajá. Eso es colágeno. Eso es colágeno. Colágeno. Rico es colágeno, de verdad. Compre su patica. Esos colágenos comerciales, ¿se recomienda como suplemento para mejorar condición de... Te diría que lo busque de una buena casa farmacéutica que tenga bioequivalencia, que tenga todo, porque hay de todo tipo de colágeno en el mercado. Por supuesto. Doctor, ¿el tratamiento para el prolapso de órganos pélvicos es netamente quirúrgico? ¿El tema del láser o hay otras opciones que se pueden agotar antes de proponer estas opciones a la paciente? En mi modo de ver, todo va a depender de la magnitud del prolapso. Ajá. Hay un grupo especial de pacientes que me toca ya, como yo soy un señor mayor ya, ahora las señoras mayores que son muy pacientes que empezaron adolescente conmigo, hoy ya las estoy viendo. Pero hay muchas de esas mujeres que hoy tienen criterio de inabordabilidad. ¿Qué, doctor? ¿Qué significa eso? Inabordabilidad porque si tú estás obesa, yo no te voy a engañar haciéndote una cirugía que vas a residivar ante los seis meses. Si tú tienes un problema cardíaco que no tengo una autorización para someterte a una cirugía donde vas a estar con las piernas hacia arriba, hay muchas cosas que evaluar en una cirugía de este tipo porque recuerden que estamos trabajando en pelvis, puramente pelvis. Entonces, muchas pacientes con condiciones cardíacas no van a poder ir a cirugía por su condición cardíaca. Esas pacientes que están yendo en contraindicación o como la primera que llamó, recuerden que ella decía yo no quiero ir a cirugía. Esas pacientes tienen como tratamiento paliativo un pesario. ¿El pesario, doctor? El famoso pesario que habíamos hablado ahorita queda pendiente. Vamos a ver. Los pesarios vienen de diferentes diámetros, vienen de diferentes características. Hay pesarios que tienen una malla, hay pesarios que son simplemente como un anillo, son de material desilástico, material plástico médico donde se coloca y no hay que quitarlo todos los días para lavarlo. Hay material de este que tú puedes dejarlo por meses y no tienen ningún problema. Pero los que tienen malla que son cerrados, que simplemente tienen un hoyito para que salga la secreción o el flujo que tenga la señora, esos deben lavarse más frecuentemente. Y es muy simple, es ponerlo y quitarlo y el pesario... No es un taponcito, No. Es un anillo que puede ser anillo franco abierto o con una malla. Ok. Entonces, dependerá de qué esté prolaxando. En los prolaxos de anterior, posterior y todo, se utiliza el de la malla porque te mantiene el útero también adentro. El del anillo se te va a escurrir el útero por ahí y se va a salir el útero con todo el anillo. Entonces, hay que saber cuándo se usa uno y cuándo otro. El médico dominicano antes usó mucho pesario, había dejado de utilizarlo porque somos muy abordados quirúrgicamente, pero hoy el médico comienza a usar pesario porque la mujer es la que hoy no quiere ir a cirugía por cualquier cosa. Entonces, hoy tenemos de nuevo los pesarios como parte del armamentismo médico para tratar prolapsos en situaciones especiales. Y el pesario lo coloca el médico. Lo coloca el médico y le enseña a la paciente a colocarlo. Pero una cosa importante, no, 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 es porque el pesario viene por medidas. En algunas tiendas venden algunas cosas que lo usan como... Aleluya. Ay, 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 doctor. Sí, me imagino el tipo de tienda que tú estás hablando. No, pero por favor, vaya al médico porque su vagina tiene un calibre específico que lleva un pesario específico. Claro. Entonces, lo que usted puede es aprender a colocar y retirar el pesario y usted después para la higiene lo hace usted porque es simplemente un cepillito que puede ser un cepillito de esos de dientes, lavarlo y limpiarlo con un jabón que no sea cáustico y volver a colocarlo. Lo lubrica y se lo coloca y se lo puede poner y quitar. Muy fácil. Y su seguimiento, claro, un periódico con su... Pero dele seguimiento. Claro. A esa paciente con pesario tiene que seguir yendo al médico. Eso es lo que digo. Porque a veces le va tan bien que no quieren ni volver al doctor. Tienen que ir al doctor. Y el doctor César le pide en la paciente que yo le puse el pesario que no ha vuelto. Tengo una que me acordé de ella ahora que tengo que ver cómo le ha ido. Porque esa, mira, esa no podía operarse porque tiene un hijo que en condiciones especiales que ella tiene que cargar el niño, ya el niño tiene veintipico de años, tiene que cargarlo, llevarlo, moverlo, hacerlo todo y ella no podía tener el reposo ni de los treinta días porque ella está sola con su hijo de veintipico de años que quedó parapléjico y ella es que le da el soporte. Doctor César López, tengo que repetirlo, siempre es muy grato tenerlo aquí en cabina porque los temas con usted son tan digeribles y yo sé que la gente le saca muchísimo provecho. Comunica muy bien, eso es cierto. Y queremos recordarle a la gente que nos escucha hoy que el doctor César López tiene su consulta privada en la clínica Independencia Sur, el teléfono 809-532-3146 y también en el 809-563-1557. Por allí usted puede hacer su cita con el doctor César López. Doctor, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, siempre es un placer venir y conversar aquí de temas que yo pienso que la gente le saca provecho. Claro que sí. Esperemos que sea así. Sin duda. Gracias doctor y gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos aquí en nuestros acostumbrados Miércoles del Corazón con el doctor Ángel González Medina. Quédese en sintonía con Rumbo 98.5 FM porque por ahí anda el equipo de Al Mediodía con Mariotti y compañía. Gracias. 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 Gracias.